¿Quién es? Ah, Jesús, sí. Hola, hola maestro, ¿cómo va? Qué fácil sería si nos llama así, ¿verdad? Hoy es la fiesta del apóstol Andrés y en el evangelio de hoy leemos su llamado. Jesús camina a orillas del lago, el ámbito de acción y de trabajo de Andrés, y es ahí donde lo convoca. Mientras ellos hacían lo que sabían hacer, echaban las redes porque eran pescadores. A veces pensamos que para que Dios nos llame tenemos que esperar a ser perfectos. No te olvides que su invitación es gratuita y generosa, solo requiere de nosotros una respuesta. Y te llama ahí donde estás, seguramente después te dirá hacia dónde te quieres llevar. Sus caminos son perfectos, pero no tengas miedo hoy a darle una respuesta. Ahí donde estás. Jesús te está mirando con amor y te dice, vení y seguime. Eso sí, todo llamado trae renuncias. Ellos dejaron sus redes y sus barcas. ¿Y vos? ¿Qué estás dispuesto a dejar ante tanto amor? Su amor nos hace libres. Vamos que se puede.